Un par de hermanos encuentra la forma de no pagar absolutamente nada, ni comida, ni ropa e incluso alquileres. Pero pronto todo se sale de control, así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen. ¡Claro que sí! La película comienza en un lujoso restaurante donde un hombre ordena una gran cantidad de comida, pero después de comérsela toda, de repente saca una mosca de un anillo secreto, para luego sumergirla en el chocolate caliente y colocarla sobre la mesa. Inmediatamente después de eso, llama al personal y señala que la mosca está muerta sobre la mesa. Los miembros del personal se disculpan de inmediato por el incidente, pero el hombre comienza a regañarlo frente a todos como si fuera víctima de un mal servicio. E incluso el gerente interviene y deja que el hombre se oya sin pagar nada. Presentándonos así a Clovis. Él es un estafador profesional y nunca ha gastado dinero en ropa, comida e incluso en las viviendas. De hecho, en una ocasión, él junto con su hermanastra, Loane, se dirigen a una tienda de ropa muy elegante. Clovis la ordena a su armada que vaya a probador y se meta toda la ropa que pueda debajo de la camiseta, para luego ver que coloca una de las prendas en la bolsa de un cliente. Después de un rato, Loane sale, sin embargo, hay un último problema. Hay una etiqueta en la ropa y si alguien pasa por la puerta sin pagar, la alarma comenzará a sonar. Y aquí es donde entra la idea de Clovis. Tan pronto como el cliente intenta salir por la puerta, las sirenas suenan, por lo que lo detienen inmediatamente. Creando la oportunidad perfecta para que Clovis y su hermana se den a la fuga mientras la alarma sigue sonando. Se nos cuenta que él no siempre fue así cuando era niño o Clovis vivía en una pequeña ciudad de Brasil. Junto con su padre, aspiraba a ser un pintor famoso algún día. Pero esos sueños se vieron frustrados cuando sus padres se separaron. Luego comenzó a vivir con su padre y su suegra rica. Justo después de seis meses, la suegra rica se cansó y solicitó el divorcio. De esta manera, Clovis cambió varias familias durante la adolescencia. Y en una de las familias conoció a su hermanastra, con la que se lleva muy bien. Clovis se ha convertido en un orador vigoroso y tiene la capacidad de convencer a cualquiera con un discurso. Sin embargo, tiene un código que siempre sigue, solamente engaña a los más ricos. Pasando de escena, vemos que Clovis se encuentra con su mejor amigo llamado Tavino. Y le informa que él va a llevar a cabo el mayor engaño de su vida. Luego, saca algunos documentos y revela que va a vender la icónica estatua de Cristo Redendor del Río de Janeiro. Tavino se ríe de la idea ya que es prácticamente imposible vender una propiedad del gobierno. Por lo que Clovis decide contarle su plan a detalle. Clovis hará pasar por un agente inmobiliario del gobierno. Y de esta manera obtendrá todos los planos de permisos necesarios y las valoraciones del sitio. Además, Clovis incluso ha creado un sitio web falso con todos los detalles del acuerdo. Tavino se encuentra atónito luego de escuchar todo esto. Dándole su auto a Clovis y le desea lo mejor con su plan. Sorprendentemente, los hombres creen en la historia y aceptan el trato. Ahí, les entrega un maletín gigante que contiene millones de carreteres brasileño. E eufórico por lo que pasó, baila hasta el garaje de Tavino y le da su parte del dinero. E incluso Clovis en casa no puede creer lo que sucedió. Y decide dormir con el dinero esparcido por su cama. Sin embargo, su felicidad no dura mucho. Ya que al despertar al día siguiente, la venta del Cristo Redendor está en todas las noticias. E incluso la policía ha realizado un retrato de él en búsqueda. Asustado, Clovis se dirige inmediatamente al garaje. Pero en lugar de pedir ayuda, simplemente roba un automóvil. Sin embargo, cuando regresa a casa para recuperar el dinero, descubre que el senador ha arrastrado su ubicación y ha informado a la policía. Pero justo cuando estaba a punto de escapar, se encuentra con una mujer, quien resulta ser nada más y nada menos que su hermanastra. Y al encontrarse, nos mandaron un flashback dos días antes. Loein se encontraba vendiendo hamburguesas en su tráiler. Ella trabaja muy duro porque quiere ofrecer las mejores hamburguesas de la ciudad. Pero lamentablemente, un día aparecieron dos oficiales y le preguntan a Loein por su negocio. Esos mismos la amenazan con quitarle su remorque a Loein. Ella le ruega que la dejen en paz, pero los oficiales simplemente no la escuchan. Por lo que decidió encontrarse con el único miembro de la familia que tiene, su hermano Clovis. Volviendo al presente, le dice que se suba y le explicarán el camino. Se aleja del lugar rápidamente y finalmente le revela que la policía lo está buscando. Esa misma tarde, se dirigen a la tienda más elegante de la ciudad y se compran algo de ropa usando la estrategia habitual. Luego, Clovis comienza a conspirar para robar un banco. Para esto, revisa el área de la playa con sus binoculares y encuentra una compañía de viajes donde una dama rica estaba hablando con una vendedora. Inmediatamente envía a Loein a obtener una foto del cheque de la dama rica para poder falsificarlo. Por lo que un momento después, ella entra a la tienda y cuando la mujer rica saca su chequera, Loein finge tomarse una selfie, capturando la firma y luego inventa una excusa para salir de ahí. Al regresar, Clovis inmediatamente va al banco, retirando una gran cantidad de dinero alegando que es el hijo del titular. Sin embargo, esta vez son descubiertos por la vendedora que habían engañado. Sin opciones, van inmediatamente al hotel para recoger sus pertenencias, escapan de ahí nuevamente mientras recuerdan su infancia. Pero esto provoca que en medio del camino se distraiga Loein y choque con un auto de aves. Todo el dinero vuela y quieren recuperarlo, pero la policía ya estaba detrás de ellos, por lo que son obligados a salir de ahí perdiendo todo el dinero. Por la noche, Loein enciende la radio y en un noticiero revela que las autoridades están en la casa de los dos estafadores que han estafado a varias personas en toda la ciudad. Por lo que al amanecer, se dirigen rápidamente al aeropuerto local disfrazados de médicos y fingen estar entregando un corazón vivo a otra ciudad. Esta mentira nuevamente es creída y con esto los dos abordan el vuelo, dirigiéndose a Sao Paulo. Después de llegar al aeropuerto, Loein va al baño, dejando solo a Clovis. Desafortunadamente para él, algunos oficiales lo reconocen. E inmediatamente lo arrestan. Para luego ver que lo escoltan lejos del lugar, dejando atrás a Loein. Esa misma tarde, vemos que Clovis es interrogado en la comisaría, por el jefe comisionado llamado Ricardo. Clovis estará tras las rejas durante al menos 20 años. Pero lo que no sabían es que Clovis tenía un as bajo la manga. Clovis le dice al oficial que durante estos años ha conocido muchos criminales, por lo cual sabe mucho de ellos. Y si le dan la oportunidad, aceptará un acuerdo de culpabilidad, dándoles información. Ricardo recuerda que necesita un ascenso y acepta el trato con Clovis. Él comienza a darles información sobre el senador, e incluso les comparte un plan para agarrar al senador con las manos en la masa. Al día siguiente, Ricardo trae a Clovis a su casa temporalmente, inmediatamente llama a su armada y se entera que ella ha prosperado en Sao Paulo, usando sus técnicas. Clovis no le dice que está bajo custodia, pero en cambio le pide que la acompañe en hacer una última estafa. Esa noche, los dos se encuentran en el apartamento de Clovis y comienzan a discutir el plan. Al día siguiente, se encuentran con Roberto, el senador, cambiando una pintura por 50 millones de dólares. Con la misión, siendo todo un éxito, vamos a un bar, ya que ahora Clovis tiene todo el dinero que quiere, pero todavía le falta la libertad. Así que en la siguiente escena, se está llevando a cabo una subasta en la ciudad, donde hay mucha gente rica, incluido el senador y el asistente. Ricardo también está sentado como un traucente encubierto, mientras que Clovis se disfraza de masero. Comienza la subasta y la pintura de Clovis se pone a la venta. Sorpresivamente, el asistente del senador Roberto hace una oferta más alta, y compra la pintura para sí mismo. Aquí nos enteramos que el senador está usando las pinturas para convertir su dinero ilegal en dinero completamente legible, ya que las subastas no requieren de fuente de fondos. En ese momento, Clovis da un paso adelante con otra réplica de la pintura, y le revela a todos que ambas copias son falsas. También menciona que el senador es un fraude que engaña a la gente por su propio bien. Ricardo también se levanta de su asiento e intenta interrogar al senador. Sin embargo, el anciano usa su poder e influencia para simplemente quitárselo de encima a Ricardo. Debido a esto, el plan falla y Ricardo no tiene más opción que tomar a Clovis. Luego, como si fuera una película, pasan 18 meses en corto, donde Clovis es liberado de la prisión, narrando que la ley de Brasil es tan débil que lo dejaron salir 18 meses después, cuando su condena original era de 20 años. Lorraine lo estaba esperando en la parte de afuera, y ambos montan un negocio de comida, dejando sus vidas delictivas atrás, donde ambos prometen que estarán juntos toda la vida, teniendo un momento norteño. Antes de irme, quiero saludar a los miembros del canal. Nos vemos. Bye.